El carácter prácticamente administrativo, cuasi administrativo, podríamos decir, de los partidos en el régimen del 78, se traduce en la subvención estatal. La subvención estatal, ese pesebre perpetuo y premio al papel que el régimen que instituye, de institución precisamente, a los partidos, lo hacen el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos. Al no existir principios representativos, sino de integración de masas en el Estado, a través de estos partidos políticos estatales, los ciudadanos solo pueden sentarse a contemplar como aquellas siglas que han votado, un proceso electoral que se cocina en cuanto a menús de listas a sus espaldas, son diferentes en el poder que eran fuera de él cuando se dirigían a su casa o entraban por su televisión para reclamar su voto, si se produce irremisiblemente una quiebra total entre los gobernados y la clase política. No existe principio de intermediación entre ambos. Por tanto, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio de defensa propia de las partidocracias, que así se reconoce, reconociéndose, así prima facie, la inexistencia de democracia formal en España como un problema cierto y tangible. Y una sociedad que proclame, o que se diga a sí misma que es avanzada, solo plantea los problemas cuando los puede afrontar y resolver. Hoy la sociedad española se plantea a diario el problema de su situación política, que es además fácilmente reconvertible desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la culminación del proceso de transición que supuso el pacto entre el fraquismo, legitimado por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos a la mesa del poder que eran entonces ilegales. Este pacto quedó reflejado en la constitución del año 78, donde se eliminó la separación de poderes, los partidos políticos se constituyeron en los únicos agentes políticos y se separó radicalmente a los gobernados de la clase política, concediéndosenos todas las libertades, la de reunión, la de expresión, la de prensa, la de manifestación, pero negándonos la más importante, la libertad de elegir, controlar y de poner democráticamente a nuestros legisladores y gobernantes. Es por ello que las libertades existentes, concedidas, pueden ser utilizadas para todo, menos para constituir y renovar el poder político del Estado y de la nación, o siquiera para controlarlo. Todo este sistema político, nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición, exponente máximo del oportunismo social de una generación, necesita de un instrumento básico para mantenerse, además del servilismo y pactismo para medrar dentro del partido, como es la corrupción, que así deja de ser sistemática para convertirse en sistémica. Gracias.